¿Qué es el Barcelona? Jugó el Barcelona frente al Real Madrid, el mundo futbolístico pendiente de este partido. Elías Aguad con información deportiva. Así es compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un clásico mundial que nadie se quiere perder. El primero de esta temporada, 2012-2013, por la Supercopa de España. En esta oportunidad, el Barcelona con nuevo entrenador Tito Villanova. Aquel que hace precisamente un año se prendía con el técnico Mourinho. Luego de esta agresión, ahí lo tiene en pantalla lo que ocurría el 17 de agosto del 2011. Era el juego de vuelta por la final de la Supercopa de España. El Barcelona ganaba 3-2 y se quedaba con el trofeo Mourinho. Buscaba al asistente de Guardiola, lo agredía. Villanova le respondía con un empujón. Y 12 meses después, hoy precisamente, así se dan la mano. No pasó nada, somos amigos. Se miran a la cara, a los ojos y se enfrentaron deportivamente. Vamos a los goles. Todos en el segundo tiempo. La primera anotación al minuto 54. Ciro de esquina y de cabeza, don Cristiano Ronaldo con el 1-0. Pedro le ha dado la ventaja al cuadro Maringe que sorprendía. Vendría la igualdad al minuto 56. No habían pasado ni dos minutos cuando Pedro respondía con el 1-1. Después de esta falta de ramos sobre Iniesta. Y vendría bien Lionel Messi con esta precisión al cobrar. Y el 2-1. El tercero pase desde atrás de Iniesta para Xavi. Al 77, ganaba el Barcelona 3-1. Pero después, observen el regalo del portero del Barcelona Valdez al Real Madrid. A Di María, al 84, no la podía agarrar con la pelota. El descuento se acercaba el Real, pero así quedó el partido. 3-2, gana el Barcelona. El primer tiempo, Barcelona superior. Y podría parecer que era ese nuestro plan de llegar y de hacer un partido defensivo. No lo era. Y después lo hemos demostrado en el segundo tiempo. Que desde el primer minuto del segundo tiempo hemos conseguido hacer un juego completamente diferente. Por otra parte, hoy el entrenador de la selección mexicana, José Manuel de la Torre, dio a conocer la lista de convocados de los jugadores que militan en Europa para enfrentar a Costa Rica por las eliminatorias mundialistas. Andrés Guardado, Javier Chicharito Hernández, Giovanni Dos Santos, Héctor Moreno, Guillermo Ochoa y Francisco Elmasa Rodríguez. Y la siguiente semana se convocarán a los jugadores de la Liga MX. Y en cuanto a lo que tiene que ver a los Cholos Twinkles, hoy entrenaron por última vez en tierras fronterizas antes de volar a la capital mexicana, donde enfrentan a las Águilas de la América en el Estadio Azteca. Los Cholos vienen de vencer a Tigres y el martes a Celaya. Y ayer en América, el próximo rival de los Cholos, goleó 6-0 en la Copa MX a Correcaminos. Antes de esta jugada accidentada para Efraín Juárez, observen cómo le queda el brazo prácticamente colgando. Sufrió una dislocación, le había pasado esto hace cuatro meses y pues se tendrá que ausentar entre cuatro a seis semanas. Repito, la América golea 6-0 a Correcaminos con tantos de Chema Cárdenas, Montenegro es el primero, Cárdenas al 54-74 y Zúñiga con un hatfield al 59-76. Y la última anotación al minuto 90, el próximo rival de los Cholos Twinkles, las Águilas de la América en el Estadio Azteca, más resultados. Neza le ganó 2-1 a Atlas, Toluca goleó 4-1 a Irapuato, Mérida goleó 3-1 a Pumas, son del grupo de Tijuana. Y el primer triunfo para el equipo de los Venados en la Copa MX en este sector, en el 6, Tijuana es primero con ocho unidades. Por último, la Grande Liga, los padres ganaron por pizarra de 4-2 a los Piratas y de Paz consiguieron la barrida. Sobre la novena de Pittsburgh, el equipo de casa descansa el día de hoy, emprenden viaje a Arizona donde enfrentarán a los Diamantes. Esta noche lo que ocurre en el fútbol americano en la tercera semana de pretemporada. Por su atención, gracias a todos, seguimos con más.